Si estás viajando en colectivo o subte, la música es solamente para vos. La norma que obliga el uso de auriculares fue aprobada en la última sesión ordinaria de la legislatura porteña. Siempre escuchás así sin auriculares porque parece que ahora no se va a poder escuchar más así en los colectivos y en los subte. Ah, no, no sabía, no, ni idea. No, siempre escucho con auriculares, pero ahora estaba porque hay mucho ruido, ¿viste? Igual. Bueno, ahora que sabés que no se puede usar más, ¿qué vas a hacer? Y nada, escuchar auriculares. Hay que ponérselos, ¿no? Sí, bueno, sí. Esto ya no va más. Ya no se podrá escuchar más música a todo volumen, ni en subtes, ni en colectivos. Será obligación en la ciudad de Buenos Aires usar auriculares.